Es ver cómo la ruralidad se convierte en un factor potencial de reintegración para las personas pero con un entrenamiento previo que les permita afrontar este tipo de escenarios con una mejor capacidad de desempeño. Trabajando juntos hacemos más, tenemos mayor impacto, ¿no es cierto? Probar cómo en un tiempo muy corto uno puede enriquecer mucho el proceso de reintegración. ¿Cómo empiezan a ver que después de esto habrá más posibilidades para ellos de hacer una vida en la legalidad? El ver antes y el después de la población, creo que esos son los resultados que hacen nuevamente pensar que estamos como por el camino correcto. Desde USAID estamos muy orgullosos y estamos muy satisfechos de ser parte de esta alianza, este equipo que está construyendo oportunidades y nuevas vidas para gente que ha tomado la decisión de regresar a la sociedad.